Amigos de estos vamos a bailar este bonito tema que nos dice la cumbia de los chilaquiles, aquí va Ya llegó la cumbia de los chilaquiles, aquí va Número dedicado para los chilaquiles, Club Chilaquiles y Fascinación Se llama la cumbia de los chilaquiles, todo mundo a bailar, está tocando la leyenda musical Fascinación Padre Para el deportivo, Club Chilaquiles, mis ahijados En el rey de la cumbia en México Fascinación Como la gozan las uvas del carmen, con fascinación Llega la cumbia Así la gozan los Kiss de Zapata Las cumbias de Colombia chiquita Peñón de los Baños Las que dio a conocer, quien les habla Más chilaquiles, échale crema La cumbia de los chilaquiles, mami Allá va Así la gozan los uvas del carmen Y mi amigo Lupillo Hoy saludamos al amigo Diablo Hasta el reclusorio Oriente Vaya sabor Chilaquiles y Fascinación Hoy saludando a Sonido Cóndoro Así la gozan mi amigo Juan y los venados de Trasval Fascinación Hoy saludamos al Chícharo De la banda de los Panteras Llega la cumbia Para la nueva generación de los uvas del carmen Ahí te va El Mañongo, el amigo Lalo El Torito y el Chico Gaspar y Memo Chino y Nando El amigo Güero El portero y el Chiva El Tobón Fabián y Manuel Y el Titino Ya llegó el amigo Champú De la banda de los Coyotes El rey de la cumbia en México Fascinación Ya llegaron mis amigos Los Petroleros De la 182 Saludos para el Morro Y la super banda de los Chinchas Fascinación Esa cumbia sabrosa Saludos para el Chole El Niñote El Pitufo Y el Cuellos De la banda Los Warriors Ese Paco Como la goza Saludos para el Chucky El amigo Arturo Paco y el Chicharo Super banda Panteras Ya llegó el amigo César El Bobus 100% Cóndor El Gigante El Señor Cóndor Esta noche presente La Dinastía Perea Con la leyenda sonidera Fascinación padre Don Manuel Perea Corta Vaya sabor Trabajo El Espírito O Morro El Doña O Trabaj stabbed Tram Es Noel